Hola Gustavo, como siempre, un gusto saludarte a ti, a todos y todas en este programa especial, como tú bien decías, desde Ventosa, en paradero, aquí en Cuba, donde una vez más nos encontramos para realizar múltiples actividades desde CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, hoy en este quinto congreso internacional sobre investigación en temas de juventudes, donde sin duda también CLACSO tiene mucho para aportar, mucho para contribuir, no solo en materia académica, sino también en términos de política pública y de participación de movimientos y organizaciones juveniles. Carina, si te parece, hacemos primero como un resumen de calendario de todas estas jornadas. Digo, este programa que está saliendo este miércoles, ya, bueno, ha pasado este evento, pero vamos a hablar sobre este evento de juventudes. En el medio tendremos, bueno, el encuentro del comité directivo de CLACSO y también un foro que se va a realizar en la Universidad de La Habana. Digo, ¿cómo vienen todas estas jornadas? ¿Cuál es la importancia del desarrollo de todas estas actividades? Claro, por eso decía, múltiples actividades aquí en Cuba. Llevando adelante también uno de los compromisos que CLACSO asume al considerar al Caribe y a Centroamérica como regiones prioritarias y, bueno, esta actividad o esta serie de actividades una vez más aquí en Cuba. Con el Congreso de Juventudes, seguido luego de la reunión de nuestro comité directivo que estará sesionando en la Universidad de La Habana, en la emblemática Universidad de La Habana, para luego dar paso al foro sobre movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe. Como siempre, en el marco de esos foros, diálogos, paneles, instancias de formación y la participación muy activa de los centros de Cuba, los centros CLACSO de Cuba que realmente se caracterizan por su participación activa. Debo decir que también todo esto ha sido posible justamente por la participación de los centros CLACSO de Cuba y muy particularmente por la representante de estos centros ante el comité directivo, Marisabel Domínguez. Así como también mencionar que en el evento de Varadero tenemos una delegación del comité directivo participando en los distintos paneles, mesas, bueno, debates que se dan. Carina, ¿cuál es el elemento central de las temáticas relacionadas con infancias y juventudes al día de hoy, pensando en Latinoamérica, entendiendo, digo, me parece como muy potente la idea de este título del futuro soy, ¿no? Digo, dejar de pensar, será el futuro, qué importante, pero por ahí había poco trabajo en la actualidad sobre quebrar con la lógica de las desigualdades y un sinfín de cosas. ¿Cuáles son los ejes centrales para ti en relación a infancias y juventudes? Bueno, esta consigna del futuro soy en realidad pone en cuestión y en discusión los ODS, los aprobados por Naciones Unidas, en términos de, bueno, cómo hacemos para su efectivización, ¿sí? Y así tenemos algunas claves en términos concretamente de infancias y juventudes, más allá de lo que establecen los ODS, como dimensiones relevantes que tenemos que abordar. Yo me permití compartir aquí una de ellas, que es la propuesta, si tú quieres, una propuesta que está articulada a nivel de toda América Latina y el Caribe, que es esta construcción de la sociedad del cuidado, donde efectivamente colocamos en el centro la importancia del cuidado como una dimensión central, una dimensión central, por supuesto, para la vida de todos y todas, pero también una dimensión central en términos de la construcción de esa agenda colectiva en búsqueda de mayor igualdad, mayor inclusión, mayor participación. Creo que ese es uno de los elementos que está a debate y no preguntarnos qué tiene que ver eso, perdón, con juventudes, sino que efectivamente son parte de esa construcción y tenemos que debatir también y construir alternativas que incluyan desde el vamos a los y las jóvenes. En ese sentido, me pareció interesante, tú lo comentabas ahora, ¿no? ¿No? Cruzar las temáticas de cuidado con el tema de las juventudes, porque entiendo que ahí también se enmarca parte de las desigualdades entre hombres y mujeres, digo, pienso en qué posibilidades por ahí tienen muchas jóvenes en ir a estudiar si se transforman en los circuitos de cuidado dentro de su familia, ¿no? Claro, porque ahí vamos a uno de los ejes centrales, que es la modificación de la división sexual del trabajo, división sexual del trabajo que hoy nos da a nosotras las mujeres y por lo tanto a las niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultas, etcétera, la responsabilidad prioritaria por todo lo doméstico y por todas las tareas del cuidado. Y eso remite a una profunda injusticia social y de género y tiene que ver con la imposibilidad de que esas mujeres, jóvenes, niñas, adolescentes, etcétera, puedan participar de otros aspectos de la vida social, puedan ver limitados sus derechos en otros aspectos de su vida. Por eso colocamos ese tema en el centro. Creo que hoy esta propuesta de sociedad del cuidado es muy potente, pero tenemos que hacerla para todos y para todas a lo largo de todas las etapas de los ciclos vitales que por supuesto incluye y de manera prioritaria y para ser real esa consigna del futuro es hoy a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, etcétera. Si te parece, Karina, podemos ir rápidamente al foro que, bueno, cuando están viendo este programa ya ha pasado, pero digo, bueno, ¿cómo fue la elección de las temáticas y cuál es la importancia de este foro? El foro ha pasado porque el futuro es hoy. El futuro es hoy, tal cual, más claro que nunca. Infoclaxo es un ejemplo en ese sentido. Bueno, efectivamente, tenemos el foro sobre movimientos sociales y activismos en América Latina y el Caribe donde, bueno, responde a una de nuestras plataformas para el diálogo social y queremos colocar en discusión, efectivamente, cuál es el papel de los movimientos sociales y los activismos en nuestra región en el marco de la agenda de transformación social. Sabemos el papel trascendental. Cuba, en ese sentido, es un buen lugar para el debate y para el ejemplo en esa dimensión. sabemos el papel central que han representado movimientos y, digamos, organizaciones sociales. Pensemos en los jóvenes que hablábamos recién. Pensemos en el movimiento feminista, en el ambientalista, en el de defensa de los derechos humanos y tantos otros que podría seguir nombrando. Bueno, cómo desde los movimientos y las organizaciones sociales, desde el activismo, construimos la transformación social. Recordando siempre el objetivo de estos foros y de nuestras plataformas para el diálogo social que es justamente la articulación de conocimiento, política pública y movimientos y organizaciones sociales. Por eso, vamos a estar debatiendo a partir de distintos ejes temáticos que recorren las plataformas para el diálogo social, pero con algunos énfasis vinculados también a esta zona geográfica, al Caribe. Entonces, el énfasis en migraciones, en ambiente, que son temas del primer lugar de la agenda aquí, y, bueno, son parte, o el futuro es hoy, serán parte de esta discusión en la que contaremos, por supuesto, con los centros, las personas de los centros CLACSO de Cuba, pero también con colegas de la región caribeña que estarán participando activamente en este foro. Entonces, lo decimos para la gente que nos está viendo, este foro ya estará subido en los próximos días de manera completa el material en las redes sociales de CLACSO. Carina, muchísimas gracias, el próximo programa estaremos centrándolo en este foro y ahí tendremos parte también del material, pero bueno, muchas gracias. Digo, claramente nada más cubano que esta música que nos acompaña de fondo. Por supuesto, todo lo que nos ha acompañado hoy es bien representativo de donde estamos. No quiero dejar de recordar que tenemos también, y estaremos en el próximo programa hablando de eso, nuestro comité directivo, que es muy importante porque, bueno, es uno de los últimos comités directivos antes de nuestra asamblea y conferencia que, como decimos siempre, CLACSO 2025 en Bogotá, que ya estamos trabajando activamente en su organización y que las definiciones que tome nuestro comité directivo serán también un insumo central para la organización, tanto de la asamblea de CLACSO como de la conferencia. Así que, semana más que activa aquí en la isla, en Cuba, en la Cuba que resiste, en la Cuba que crea, y seguiremos.